¡Por ver! ¡Oh! 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 Su vida es un acto de la vida, que no me acuerda yo. Se arrucó capitalista, en su ciudad, en su poder. Sufre, llora, besa por mí. Sufre, llora, besa por mí. Sufre, llora, besa por mí. Él es el rey que está cruzando, la gran tierra de Dios. El mundo está en sus manos. No existe espospasión. Sufre, llora, besa por mí. Sufre, llora, besa por mí. Sufre, llora, besa por mí. ¡Oh! Sufre, llora, besa por mí. Sufre, llora, besa por mí. ¡Soni! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!